Vaya, mis malvaviscos favoritos. Ahora los disfrutaremos con chocolate de la fuente. Aunque me están llamando, tengo que averiguar qué es. ¡Qué delicia! Vaya, son los malvaviscos. ¡Qué geniales! Quiero probarlos con la fuente de chocolate. Vamos a ver qué tan deliciosos están. Hay que probarlos. Se ven muy deliciosos. Sí que tenía razón. Son muy deliciosos, Nancy. Tienes que probarlos. Aunque ya no hay nada. No importa. Probaré el chocolate con las manos. Sumergiré los dedos en el chocolate y... ¡Los probaré! Lameré cada uno de mis dedos. ¡Qué delicioso! Ah, ¿en qué me había quedado? ¡Ay, mis malvaviscos de chocolate! ¿Pero dónde están? Se los han comido. Definitivamente es hora de que tengan un castigo. Y ese será un desafío. ¿Puedo ser la primera? ¡Genial! Veamos qué tengo aquí. Tengo un Happy Meal. ¿Qué tienes tú? Aún no lo sé, pero... ¡Guau! ¡Es un ajo! ¡Qué asco! ¡Ay, qué mala suerte tienes! Pero yo tengo un gran combo delicioso. Dentro hay papas fritas... ¡Y también una hamburguesa! ¡Qué delicia! ¡Me muero por probarlo! ¡Se me hace agua la boca! ¿En serio? ¿Y qué hay más ahí? ¡Guau! ¡Es un cono de helado! ¡Estoy muy emocionada! ¡Quiero probarlo rápidamente! ¡Se ve muy apetitoso! ¡El helado y el chocolate son las mejores combinaciones que hay en el mundo! ¡Qué delicioso! ¡Y ahora quiero probar las papas fritas con chocolate! Sumergimos las papas en el chocolate... ¡Y ahora lo vamos a probar! ¡Ay, sí! ¡Realmente delicioso! Lily, ¿puedes pedirte algo? Quiero probar las papas fritas. Por favor, comparte. Bueno, está bien. De acuerdo, puedes probar una sola. Bueno, gracias por las papas. Me moría por probar la papa frita con chocolate. ¡Guau! ¡Sí que es delicioso! ¡No me importaría tener otra más! ¡Sueña, Nancy! Voy a sumergir todas las papas fritas de chocolate. ¡Seguro que será muy delicioso! ¡Ahora lo probaré! ¡Guau! ¡Sí que es delicioso! ¡Solo mira, Nancy! ¡Pude meterme todas las papas fritas a la boca! ¡Y ahora probamos la hamburguesa! ¡Hay que ponerla también en la fuente de chocolate! ¡Guau! ¡Se ve tan apetitosa! ¡Sí que lo estaba! ¡Es increíblemente deliciosa! ¡Estoy tan feliz de haber conseguido este Happy Meal! ¡Solo queda un poco... ¡Perfecto! ¡Ya lo comí todo! ¡Realmente delicioso! ¡Sí que es tú! ¡Esto simplemente es asqueroso! Bueno, no sé si podría haber algo peor que esto. ¡Tienes que hacerlo, Nancy! ¡Tienes que hacerlo! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Espero que sea un poco más delicioso si lo sumerjo en el chocolate! ¡Aunque se ve un poco asqueroso desde ahora! ¡Y no! ¡No puede ser! ¡Realmente es desagradable! ¡Solo la vista! ¡Y el sabor es asqueroso! ¡No puedo más! ¡No quiero seguir comiendo esto! ¡Me van a dar nausias ahora mismo! ¡Qué asco! ¡Ya no puedo más! ¡Pero tengo que hacerlo! Bueno, ya lo terminé, así que... ¡Veamos qué sigue! ¡Ay! ¡Qué olor, Nancy! ¿En serio huele tan mal? ¡Ay! ¡Decidamos quién abrirá la caja primero! ¡Ay, no! ¡Perdí! ¡Y yo tengo chetos picantes! ¿Y tú qué tienes? ¡Y yo tengo... ¡Son anillos de caramelo! ¡Genial! ¡Lily, mira qué bonitos son! ¡Quiero ponerme todos los anillos en cada uno de los dedos y probarlos! ¡Después de sumergirlos, tendré que probarlos! ¡Mmm, sí que son deliciosos! ¡Estoy emocionada, Lily! ¡Ahora es tu turno! ¿En serio? ¡Pero estoy tan preocupada de que los chetos sean muy picantes! ¡El paquete está ardiendo! ¡Solo mira! ¿Cómo vas a comer eso? ¡De todos modos, tendrás que probarlo! ¡Bien, voy a sacar uno! ¡Primero probarlo sin chocolate! ¡Ay, no! ¡Es demasiado picante para mí! ¡Tengo que pensar en algo! ¡Ay, sí! ¡Ya tengo una idea! Voy a poner todos los chetos en este pincho y será mucho más fácil sumergirlos todos en el chocolate sin ensuciarme. ¡Espero que el chocolate pueda hacer estos chetos mucho más deliciosos! ¡Deseenme suerte! Bueno, de verdad, son un poco picantes, pero el chocolate te ayuda mucho, así que tendré que comernos todo rápidamente. ¡Perfecto! ¡Ya lo comí todo! ¡Aunque! ¡Ay, no! ¡Mi boca está ardiendo! ¡Es muy picante! ¡Ay, esto sí que es fuego! ¡Tranquila! ¡Te voy a ayudar! ¡Toma! ¡Ay, gracias, Nancy! ¡Me salvaste! ¿Puedo ser la primera yo? ¡Genial! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es gelatina de brócoli? ¡Es tan repugnante por dentro! ¡No quiero! Pero tienes que hacerlo, así que a ti tienes dos cubiertos. ¡Qué asco! ¡Odio el brócoli! ¡Seguro que esta gelatina también sabe a brócoli! ¡Ay, no! ¡Solo cortarla me da asco! ¡Solo miren el brócoli justo aquí! ¡Tendré que ponerlo en el chocolate! ¡Esperemos que él no sea tan repugnante con ayuda de él! Aunque no, no importa. ¡No quiero comerlo! ¡Qué graciosa tienes la cara ahora! Lily, deja de reírte. ¡Vamos a ver qué hay debajo de tu caja! ¡Por supuesto! ¡Guau! ¡Tengo una sandía! ¡Genial! ¡Seguro que estará súper deliciosa con el chocolate! ¡Ahora solo queda probarlo! ¡Esto es increíblemente delicioso! ¡Estoy muy feliz de probarlo! ¿Quién no hubiera pensado que la sandía y el chocolate serían una combinación tan perfecta? ¡Algo está pasando! ¡Ay, no! ¡Son las semillas de la sandía! ¡No sé qué hacer con ellas! ¡Ten cuidado! ¡Protégete! Lily, detente. ¡Espera! ¡Sospeda el plato fuerte! ¡Así las semillas no te golpearán! ¡Cuántas más hay! ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¡Ay, qué graciosa cena fue esta! ¡Solo mira la fuente del chocolate! ¡Ahora es mi turno de a ver primero! ¡Vamos a ver qué tengo! ¡Son cereales! ¡Qué genial! ¡Y yo tengo huevos crudos! ¡No! ¡Qué asco! Tienes suerte de que esta vez yo sea la primera. ¡Vamos a probar el cereal! Lo sumergiremos en el chocolate y... ¡Realmente es delicioso! ¡Me encanta! ¡Aunque se me ocurrió una idea! Voy a comer los cereales como de costumbre, pero en lugar de leche será chocolate. Será increíblemente delicioso. Echamos los cereales y ahora todo el chocolate encima. ¡Pero mira nada más que apetitoso se ve! ¡Qué delicioso y quiero más! ¡Estoy lista para lamer todo el plato! ¡Nancy, qué asco! Lily, no me mires. Mejor prueba los huevos crudos. ¡Realmente no quiero! ¡Será tan desagradable! ¡Sumergimos el huevo en el chocolate y ahora probamos! ¡No! ¡Qué asco! ¡Y además es resbaladizo! ¡Todo el chocolate se queda en la cáscara! ¡Realmente no me gustó! ¡No importa! ¡Lo comerás! ¡No! ¡Aunque tengo una idea! ¡Se me ocurrió algo! ¡Vamos a romper todos los huevos en un tazón y luego llenamos el tazón de chocolate! ¡Y ahora podremos beberlo mucho más fácil! ¡Quizás el chocolate neutralice el sabor del huevo crudo y sea incluso más sabroso! ¡Aunque en realidad no sabe tan bien! Lily, ¿estás loca? ¡Me siento mal de repente! ¡Estoy ansiosa por saber qué tenemos! ¡Lo abrimos! ¡Hurra! ¡Tengo galletas de M&M! ¡Son increíblemente deliciosas! ¡Y yo tengo patas de pollo! ¡Son horribles hasta de ver! ¡Estoy lista para empezar primero! ¡Vamos a probar las galletas de chocolate! ¡Son tan bonitas! ¡Y con el delicioso chocolate de la fuente sabrán mucho mejor! ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Ni siquiera podría soñar con comer galletas tan deliciosas con chocolate! ¡Genial! ¡Realmente me encantan! ¡Nancy, es tu turno! ¿Qué tienes? ¡Prueba! ¡De verdad! ¡Pero estas patas de pollo son feas! ¿Cómo voy a comerlas? ¡Pero al menos son divertidas! ¡Puedo molestarte con ellas, Lily! ¡Nancy, no se juega con la comida! ¡Tienes razón! ¡Tengo que probarlo! Sumergimos las patas de pollo en la fuente de chocolate. ¡Aunque solo arruina el chocolate! ¡Seguro que será desagradable! ¡Pero al menos las patas de pollo no tienen olor! ¡Eso es bueno! ¡Y ahora probamos porter! ¡Pero qué asco! ¡No puedo masticar! ¡Y yo seguiré comiendo mis deliciosas galletas! ¡Qué increíbles son! ¡Me encantan! ¡Tengo que lidiar con estas patas de pollo si termina lo antes posible! ¡He terminado todas las galletas! ¿Y tú, Nancy? ¿Terminaste con las patas de pollo? ¿Te las comiste todas?